Bueno, pues en esta mañana vamos a presentar una nueva edición de La Noche Mágica. Me acompaña la concejala de Comercio, Natalia Díaz, quien detallará todas aquellas actividades que vamos a poder disfrutar este fin de semana, que es el arranque de toda la actividad de dinamización comercial con motivo de estas fiestas de Navidad. Vamos a poder volver a celebrar La Noche Mágica como la conocíamos antes de este periodo de pandemia, el pasado año celebramos un evento algo parecido, se denominaba Palacalle, todavía con esas restricciones por la COVID-19, pero este año volveremos a celebrarla con la normalidad que hemos venido y hemos estado acostumbrados con anterioridad. La Noche Mágica arranca con más de 40 actividades que se van a desarrollar en la zona comercial, abierta del Realejo Alto, con 5 zonas diferenciadas, con 5 escenarios diferenciados, donde lo que pretendemos es abrir una carta de presentación del comercio de los ralejos de cara a esta campaña navideña. Es una actividad que hemos pensado para todas las edades, para todas las inquietudes y para todos los gustos, a partir de las 5 de la tarde hasta pasada la medianoche. Vamos a tener ocio infantil, vamos a tener cultura, vamos a tener espectáculo, vamos a tener gastronomía, solidaridad y un sinfín de actividades para el disfrute de todas las personas que se quieran acercar, como digo, este sábado día 3 al municipio de Los Realejos. La Consejería de Comercio, que es quien organiza este evento, ha preparado también un amplio programa de actividades hasta el próximo día 5 de enero, y que lo que pretende también es que Los Realejos sea un municipio no solamente atractivo por las compras de su tejido comercial, sino además un lugar entretenido para poder venir a hacer esas compras y además pasar un buen ratito por nuestras calles. Como bien decía el señor alcalde, en la zona 1 arrancamos con la Avenida de los Remedios y la Calle del Sol. Va a estar ubicado el mayor escenario, en él podemos encontrar el concierto de Vándalos a última hora, pero empezamos con atracción de Feria Mini, exhibición de Kimboxy, exhibición de boxeo, Escuela de Danza a la Barca, Ballet Back to Dance, exhibición de gimnasia rítmica del Club Dintara de Los Realejos, Ballet Sigma, Grupo Coreográfico Beway, MML Escuela de Baile y Maratón Nocturno de Zumba Night. Y como dije al principio, acabamos con el concierto de los Vándalos. Esto es lo que podemos encontrar en la zona 1. En la zona 2 se encuentra entre la Avenida de los Remedios, por Plaza Viera y Clavijo, que está ubicado justo aquí. Entonces podemos encontrar la muestra de cervezas Virre Alejo con siete variedades de cervezas artesanales. Está acompañado por la zona gastronómica, donde todo va a ir amenizado por diferentes grupos, diferentes DJs, grupos musicales. Se va a encontrar un espectáculo del payaso Totó con una circoneta. Se va a encontrar por donde está la autoescuela, en la Avenida de los Remedios. Va a haber también un personaje de magia que va a amenizar, en principio va a sorprender a todos los viandantes que se encuentren en ese momento. Va a haber personajes robot con pantalla LED, zancudos y dúo acrobacia que se pueden encontrar en diferentes puntos a lo largo de la avenida. Va a haber una pasarela de moda, donde van a haber diferentes comercios, donde van a participar tales como Encuentro Moda, Multióptica Jorotava, Mercería y Tejidos Lucy y Natural Óptica Roselio Riau. Vuelven a ver otra vez pasarela de moda más tarde. En esta ocasión va a ser Almacenes Ruenjo, Deysa Shop, Deportes Fabi y Brom 97 los que van a finalizar con esta pasarela. Como bien he dicho, no voy a detallar los horarios, pero sí van a haber diferentes momentos en los que van a actuar los mismos para que todos sean partícipes de disfrutarlo. Voy a pasar luego a esto también en la calle, va a ser pasarelas con la Big Bang, que también va a amenizar con el grupo de música. En la zona 3, que es la calle Doctor González, vamos a empezar con una feria de artesanía, donde van a ser varios artesanos los que van a mostrar los diferentes productos. En ese va a haber un pasacalles también que va a ser pentafonía, va a haber una actuación de Mr. Pérez y finalizar con el Festival Juvenir de Urban Fest. Va a ser todo un evento donde van a participar la gente más joven, con lo que hay cabida, desde como decía el señor alcalde, para todos los públicos. En la zona 4, que es la calle El Hierro y La Gomera, nos podemos encontrar con el fotocall de Soul Event 360 grados. Va a haber un paseo de la solidaridad y cooperación con dos entidades y ONG que van a ser posible visualizar diferentes problemas que tenemos en la sociedad y de que ellos, la verdad, me gustaría que participaran con ellos. Va a haber una muestra de talleres de bomberos solidarios de los ralejos y va a haber también ubicado una carpa de chiquilán, donde los más pequeños de la familia pueden disfrutar ese día. En la zona 5, la avenida de Canarias, va a estar destinado más bien a los más pequeños de la casa. Va a haber un gran parque lúdico infantil con castillos hinchables y talleres infantiles. Va a haber también pintacaras y globofexia, show de animación infantil Disney, y cuentacuentos, princesa Disney y demás animaciones. A todo esto acompañado también con una parte de deporte, donde va a haber tenis de mesa y la asociación de torneo, va a haber un torneo de ajedrez con la asociación. Y diferentes sorpresas que no queremos desvelar en la rueda de prensa para que todos sean partícipes cuando venga, de irlos descubriendo poco a poco los diferentes puntos de esta zona comercial. Comentar que hay más de 40 actividades donde pueden pasar la tarde, todo agradable de ocio y dinamización para todos los públicos. La finalidad, como hemos dicho antes, es dinamizar los comercios y que sean más del medio centenar de que están servicios comerciales y restauración de la zona, las que nos ofrezcan los productos con diferentes servicios de productos especiales. Bueno, como pueden ver, es un amplio programa de actividades condensadas entre las 5 de la tarde y la medianoche. El deporte, importante también la presencia que va a tener en este encuentro, a pie de calle, la gastronomía, los productos del sello gastronómico de Los Realejos, en los que siempre intentamos aprovechar esos eventos a pie de calle para dar a conocer nuestro producto local y además acercándose las fiestas de Navidad, pues tener esa oportunidad también para comprar esos productos que podremos poner sobre la mesa en todos estos momentos de encuentro que tendremos en las próximas fechas. Es un evento que tiene vocación ya para, lleva muchísimos años esta actividad, es una de las actividades referentes de la Navidad de Los Realejos, pero sobre todo es una oportunidad para conocer y redescubrir los comercios de esta zona comercial abierta del Realejo Alto. A lo largo de la Navidad se irán celebrando otro tipo de eventos, por ejemplo, el fin de año infantil que se celebrará en la zona comercial abierta de San Agustín y además en diferentes zonas del municipio, en las diferentes zonas comerciales como pueden ser Toscán, Longuera, La Cruzanta y también en Ico del Alto hay un amplio programa también de actividades de dinamización infantil y juvenil, principalmente complementado con actividades a lo largo de toda la campaña comercial. Importante destacar en esta campaña comercial el camello taxi. Como bien saben, Los Realejos es un municipio donde tiene sus cinco zonas comerciales diferenciadas a diferencia de otras localidades donde está condensado en un solo núcleo y desde hace años Los Realejos cuenta con una iniciativa que es pionera, única en España, que se denomina Camello Taxi, que es un sistema de transporte gratuito entre las cinco zonas comerciales. Varias líneas comunican estas zonas comerciales en las que podremos desplazarnos de una a otra compartiendo el taxi a coste cero, con lo cual también es importante esta iniciativa de cara a esta campaña navideña. Sin más, bueno, pues invitarles este sábado día 3 de diciembre a Los Realejos, a esta noche mágica 2023. Esperemos que la meteorología nos acompañe. Si no fuera así, bueno, pues ya tenemos incluso previsto el posible aplazamiento de este evento al sábado día 10 de diciembre, con lo cual esperemos poder cumplir con nuestras expectativas de este fin de semana, pero estamos trabajando para si no fuera así, pues poder posponerlo en una semana. Bueno, como bien saben, la zona comercial de El Realejo Alto tiene un aparcamiento gratuito en la trasera del ayuntamiento. Ese aparcamiento estará a disposición de todas las personas que quieran acercarse hasta las 2 de la mañana, con lo cual vamos a tener esa superficie de aparcamiento disponible para venir y aparcar con total comodidad. Efectivamente, esto es un evento que ha tenido, bueno, pues un éxito de convocatoria en ediciones anteriores. Estamos hablando de una afluencia importante de público. En la última edición estábamos hablando de cerca de entre 7 y 8 mil personas que pudieron disfrutar de la actividad a lo largo de toda la jornada, entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana. Sobre todo, hay una zona que tiene más afluencia durante la tarde, que es la zona de la Avenida de Canarias, donde está situado todo el parque infantil. Ese parque infantil ocupa todo el tramo de la Avenida de Canarias y es un evento donde el público nos va visitando a lo largo de toda la jornada. Y desde luego, este año, pues esperamos repetir el éxito de convocatoria de ediciones anteriores. Hay, bueno, pues de estos eventos, hay algunos que son mucho más destacados, como es ese evento juvenil, esa batalla de gallos que se ha convertido ya en un referente en el calendario anual en la isla de Tenerife. Este año, con una prueba del campeonato regional, que se celebrará en los reales de esta noche. Evidentemente, también la parte gastronómica es la sexta edición de Virrealejos, que es el Festival de Cervezas Artesanales de los Realejos. Y también, sobre todo, el broche final, que es ese concierto que celebramos en la Avenida de los Remedios, en esta ocasión con los vándalos.